Hablábamos de los esquiladores, bueno, 270 fueron los uruguayos que realizaron la zafra en España, retornaron al país y al llegar al aeropuerto de Carrasco se les realizó el hisopado para ver si se detectaba COVID-19. Esperaron cuatro horas al resultado y felizmente todos dieron negativo. Allí comenzaron entonces sus traslados a los respectivos departamentos, algunos están haciendo la cuarentena en grupos, otros en su domicilio con familiares. Y vamos a hablar sobre esta experiencia que tuvieron estos 270 uruguayos. Nos vamos a conectarnos con Artigas, en Baltasar Brum más particularmente. Así está el esquilador Helder Canto. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Bien, bienvenido. Primero que nada, ¿estás en tu domicilio, estás con tu familia? ¿Dónde estás haciendo la cuarentena? Sí, estoy en mi domicilio con mi familia, o sea, con la mujer nada más, porque el hijo, por estudio y eso, tuvo que quedar en otra casa. Bien, bien. ¿Cuánto te queda de cuarentena? Hasta el miércoles. Bien, queda poquito entonces. Bueno, y contanos un poco cómo se estuvieron manejando también en España, porque hablábamos del hisopado del Cegaracá, de la cuarentena en Uruguay, el miércoles entonces finalizándola. Pero ustedes cuando fueron, más allá de contar con ese dinero anualmente, que es una buena plata que se realiza en esa zafra, también me imagino que tuvieron que manejar los miedos, porque en ese momento España estaba muy complicado. ¿Y cómo fue el viaje, el ingreso y el moverse para trabajar dentro de España? Sí, prácticamente nosotros parecía que de un principio no íbamos a ir, que iba a ser imposible, ¿no? Digo, por las dos cosas. Una, un poco nos daba miedo de ir, porque, digamos, a España sí estaba en el medio de una pandemia, ¿no? Pero, ¿sabes? Habían días que habían miles de pasajeros. Y... Y esa zafra, como que era difícil de ir. Y esto no fue cuarenta días. Cuarenta días de atraso, o sea. Y luego de eso, de los cuarenta días, tuvimos que llegar y avanzar mucho más, ¿sabes? De lo que estamos... ...con los años. Helder, vamos a tratar de comunicarnos telefónicamente contigo, porque la señal no es muy buena, se te escucha bastante entrecortado. Pero bueno, estaba hablando de los cuarenta días de la cuarentena, ahora se lo vamos a volver a preguntar. Pero realmente... Un montón de personas, ¿se acuerdan cuando se fueron, aquellos doscientos setenta esquiladores que estaban todos en el aeropuerto de Carrasco? Y era una imagen muy particular, porque recién había arrancado la pandemia, acá en Uruguay, recién fueron los primeros días de marzo, y era raro ver esa imagen del aeropuerto de Carrasco lleno de personas que se iban precisamente en ese vuelo, especialmente preparado para los esquiladores. Sí, tal cual. Y bueno, y él además es de Baltasar Urundartigas, que él dice, es la cuna de los esquiladores, y hay un monumento, justamente, a los esquiladores. Entonces, ahora sí nos estás escuchando. Bueno, creo que vos nos escuchabas bien, nosotros nos escuchábamos más o menos. Helder, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy acá. Ahora te escuchamos muchísimo mejor. Bueno, repetinos un poco lo que nos estabas diciendo de ese viaje a España y de la cuarentena. Sí, no, nosotros prácticamente este año lo veíamos como perdido, todo el grupo de los esquiladores, porque estaban en el medio de la pandemia ya y te acuerdas que decían, que salían, que, bueno, que iban, había días que morían mil por día, digo, nos daba miedo dejar a la familia, digo, la necesidad tenemos porque somos esquiladores que nos dedicamos todo el año a la esquila. Nuestro oficio, digo, como ustedes ahí, tienen el oficio de locutores y de televidentes y de todo, y nosotros no tenemos el oficio. Sin duda. Es la profesión de nosotros, es claro que desde entonces. Y cuando llegaron, ¿con qué se encontraron? Se salieron con un poco de ese miedo y cuando llegaron, ¿qué pasó? Y, bueno, cuando llegamos tuvimos que ajustar, íbamos con examen médico de acá, que tampoco fue particular porque fue la Embajada Española que determinó a los médicos para ponernos, porque realmente estábamos sanos, que estábamos activos para hacer el trabajo, dicho trabajo, y llegamos allá, presentamos todos los exámenes médicos y al otro día ya nos liberaron para trabajar. Con la regla de ello, o sea, teníamos que ir tres nada más por camioneta, usar el tapabocas, guantes, y, bueno, y ahí nos terminaron antiguamente, o sea, años atrás quedábamos en hoteles o en ciudades más grandes, pero ahora, este año nos vieron en un pueblo de 70, 80 habitantes nomás, y para que no tuviéramos un contacto con la gente de allá, ¿no? Claro. Claro. Bien, ¿y fue una zafra particularmente buena, particularmente mala? ¿Cuál es la evaluación que hacen? No, la zafra fue buena porque fue en menos tiempo y esquilamos más ovejas. Claro. ¿Y eso fue por la capacidad uruguaya o por algún otro motivo? No, es eso, por la capacidad uruguaya y por algo ellos hace años que nos llaman, nos reclaman, y ya se pusieron de acuerdo con el ministro de la Negría de acá, el ministro de la Negría de allá, y intervino el rey también, ¿no? Porque allá, acuérdense de qué, caí rey. Claro. Y, perdón, que decías, ¿no?, la cantidad de oras y ovejas. ¿En cuánto tiempo y cuántas ovejas tenían que esquilar? Y se estimaba más o menos que los grupos de seis tendrían que esquilar entre 1.300 ovejas, 1.400 al día. Al día. Entre seis, y superaron las expectativas, entonces. Sí, o sea, todos tenían que esquilar más de 200, digo, pero... Pero vos llegaste como a 500, por ejemplo. Sí, yo tengo un día que esquilé 510 y otro de 570 a 4 ovejas. ¿Y eso en cuántas horas? ¿Cuánto tiempo te lleva esquilar una oveja? ¿Y de qué depende, no? O sea, ¿qué implica que un día estés más ágil y puedas sacar más ovejas que otros días? Eso depende del estado de la oveja, ¿no? Que sea más gorda, más limpia de tierra, que no... Porque allá, digo, no es como acá en el Uruguay, que la oveja está todo el año suelta, ¿no? Allá los ganaderos, digo, los criados de ovejas, a veces tienen que hacer 5 o 6 kilómetros con ellas andando para darle que comer. Y esos 5 o 6 kilómetros pasan por tierras que son aradas y tal cual. Entonces levantan mucha tierra y el animal queda todos los años, o sea, todos los días, un año que pasen, porque es una vez por año, va acumulando esa tierra y eso es lo que nos deja cortar la herramienta, digamos. O sea que la oveja española es más difícil de esquilar que la oveja uruguaya. Sí, hay algunas que son más difíciles. Hay otras que son mucho más fáciles que la oveja uruguaya, ¿no? ¿Por qué algunas son más fáciles? Por la raza, porque, por ejemplo, la raza Lacón, que es una raza que tan solo adentro de galpones, que es una oveja que la ordeñan, que aquí no se estila ordeñar a la oveja, esa oveja no sale al campo, o sea, no junta tierra, siempre está limpia. Y además tiene una oveja que cría muy poca lana también, o sea, por la parte de la barriga, las patas y el pescuezo tienen muy poca lana. La que junta más lana es la merina de allá. ¿Y cómo te queda, cómo queda el cuerpo después de esquilar 500 ovejas en un día? Porque estamos viendo las imágenes y no es que están sentados, claro, en un escritorio, en una silla, estás ahí luchando contra el animal. ¿Cómo es un poco ese desastre? Sí, eso también, digo, hay gente que la ven y para esquilar 500 ovejas es sacrificado, ¿no? Digo, bueno, yo tengo muchos años de esquila, digo, comencé a los 15 años y hoy tengo 38. Digo, la experiencia te lleva, pero también, digo, uno queda reventado, como decimos nosotros los uruguayos, ¿no? Sí, 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 total. Esquilar a mayo que en 9 horas, 28 minutos, esquile 574. Claro. Lo que compensa, digamos, es que también pueda ser una buena base, es una buena base económica como para volver a Uruguay también, ¿no? Exactamente, exactamente, digo, todos los que, los esquiladores, yo y todo el grupo de esquiladores de acá en Uruguay, digo, vamos por eso porque nos sirve, porque nos rinden. Claro, te hace la diferencia económica. Es económica y la mayoría somos de pueblo y tenemos familias grandes, ¿no? Claro, ¿y hay mucha diferencia en lo que pagan acá con lo que te pagan en España cuando están en Zafra? Sí, sí, la diferencia es grande, ¿no? Porque, digo, yo soy del norte, soy de acá, de Artiga, y acá andan pagando 20 pesos la esquila de una oveja, y allá, por ejemplo, yo que soy cuadrillero, me pagan a 1.10, y a los otros muchachos que no, que van solo a esquilar nomás, que no tienen que andar con la responsabilidad de llevar el coche, digamos, y los números y tal cual, ganan a 0.95. Digo, vendría a ser 48 pesos, le digo una cosa así, más o menos le tiro un número arriba. Claro, ganan más del doble. Digo, ganan más del doble. Y otras ventajas que acá no tenemos, ¿no? ¿Como cuáles? Como que podemos esquilar un poco más. ¿Y eso a qué se ve? Porque acá, digo, las ovejas son muy cerradas, tienen mucha lana, y tenemos las ocho horas de trabajo, digo que no las podemos romper, y allá... Y se trabajan más. Sí, hice nueve horas y no pasó nada, porque yo determino la hora que quiero trabajar. En realidad, nadie me obliga a trabajar más, pero tampoco nadie me dice que trabaje menos. Bien, ¿y les dio tiempo para dar alguna vuelta por España? ¿O tuvieron que... Fue como tocar el establecimiento y volver? No, este año no, porque nosotros decidimos que no, por esto de que no queríamos traer... Por el riesgo, digamos. ...un tipo de enfermedad a nuestro país. Digo, de hecho, está aquí, gracias a yo, a los 270 que no hicieron, ninguno salió positivo, todo no salió negativo. Bien, claro. Ahora estamos esperando para volver todo a hacer de nuevo, que estamos en cuarentena, para que, si Dios quiere, que salga todo bien, por el país mismo y por nuestra gente, ¿no? Porque, digo, que pudimos hacer el peso, no fuimos a traer ningún virus, ¿no? Como hay gente que dice que nosotros fuimos a traer... No, no, nosotros nos fuimos cuidados y nos arriesgamos. Digo, nuestra salud pusimos en juego. Helder, cuando alguien, un joven en Baltasar Brun, decide dedicarse a la esquila, ¿ya cuenta con estos viajes en España? ¿Sabe que está en el futuro poder trabajar en otro continente y ganar más? Sí, la verdad que sí. Acá también hay una cosa que es de admirar, que los chiquitos, por ejemplo, yo tengo sobrinos y primos, que son tan buenos de esquilador. De hecho, hay uno que es primo mío, que va conmigo, y esquiló 758, de 58 ovejas, perdón, Lacón, de las que te estaba hablando. Y estos chiquitos, viste, como cuando son jugadores de fútbol, yo quiero ser un jugador de fútbol, y esto con ocho o nueve años, nos ven esquilados, porque hay campeonatos de esquil acá, y dicen, yo quiero ser esquilador como el tío, quiero ser esquilador como... Claro, un oficio que pasa de generación en generación. Exactamente, digo, y eso es importante. Yo soy padre, digo, y siempre estoy incentivando a mi hijo. Tengo un hijo de 16 años, y otro que está para venir, la mujer está embarazada. Y lo incentivo siempre al estudio, el tan cuarto agrario. Pero también la tengo clara, que todos no pueden ser doctores, todos no pueden ser abogados. La mano de obra va... Claro. Siempre va a haber. Digo, lamentablemente, así uno como padre quiere que los hijos estudien. Pero no veo que él sea un esquilador, que no sea... Que por eso no va a dejar de ser mejor persona, no va a ser más que nadie, ni menos. Digo, va a ser un trabajador y bueno. Bien, y hoy decías, bueno, arrancaste muy joven y hace 15 años, además que estás yendo y viniendo a España. O sea, que esta experiencia es la primera con pandemia, ¿no? Pero ya la tenés más que conocida. Sí, la tengo más que conocida. Aparte que ha salido muy joven, por ejemplo, a Chile, a Argentina, a Brasil. Digo, porque toda la vida me dediqué a esto, no a la esquina. Bien, ¿y vas a trabajar la zafra en nuestro país? Sí, sí, sí. Ahora, el año pasado ya hemos montado una, con otro amigo mío, que hace años que andamos juntos, una propia cuadrilla de esquiladores. Y digo, por lo menos vamos a trabajar un poco más aliviados este año. Claro, perfecto. ¿Y los concursos en el Prado? ¿Alguna vez has participado? No, en el Prado cuando empecé con esto ya no lo hacían más. Lo hacían departamental, iban por departamentos. Digo, hice en Tacuarembó, en Durazno, en varios, pero en el Prado ya no, cuando empecé con los concursos, ya no lo hacían más. Bien. Helder Canto, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, siempre las ordenen y gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para allá, para Valtar Saludón. Muchas gracias. Bueno, un saludo grande. Hasta luego. Gran historia. Pobre, cuarentena acá, cuarentena allá. La que era familia de esquiladores, es para los peñarolenses, la familia de Dito Da Silva, el campeón de América en el 87 con Peñarol. Él era esquilador, sus hermanos eran esquiladores, campeones. No sé si habrán ido a España, eso no lo sé, pero sí que era toda una familia dedicada como esta a la esquila, con varios campeones. Por eso le preguntaba lo del Prado, porque los de Da Silva ganaron muchas veces en el Prado. Y el propio Dito Da Silva, que luego ha ejercido de comentarista deportivo en las transmisiones de Peñarol, era un gran esquilador también. Mirá. Bien, recomendaciones para el fin de semana. Ahí va, Facu. Ahí voló. Se paró, agarró.